Hola, buenas noches. Hoy le presentamos la noticia del día, pero primero un breve resumen. El día miércoles, el Club Oriente Petrolero hizo oficial la entrega de la segunda fase de la remodelación de la sede de San Antonio, que consistió en 10 habitaciones con todas las comodidades para la concentración de nuestros jugadores. En este evento nos acompañaron nuestros sponsors, jugadores, cuerpo técnico, exjugadores y la prensa. Hoy a mediodía, nuestro plantel hizo uso de las instalaciones por primera vez en la concentración, previa al inicio del torneo 2021. Nuestros jugadores se mostraron satisfechos con el enorme esfuerzo que realizaron un gran equipo de personas entre directivos, socios, sponsor y administrativo. Nuestros jugadores se mostraron los jugadores que realizaron un gran equipo de personas entre directivos, socios, socios, y administrativo.